Sea ABCD trapecio con M punto medio de AB y N punto medio de CD Si DC vale 2 tercios de AB y MN vale 20, el valor de DC es Esto no sabemos cuánto vale, MN vale 20 Y además tenemos que DC es 2 tercios de AB Entonces si a AB le llamamos X, a DC le vamos a llamar 2 tercios de X Y la relación entonces que sabemos es que MN, que es la mediana del trapecio Porque une los puntos medios de los lados no paralelos, es la mediana Corresponde a la semisuma de las bases, es decir, ADC más AB partido en 2 Entonces reemplazamos, 20 es igual a DC que vale 2 tercios de X Más AB que vale X, dividido en 2 40 es igual a 2 tercios más 1, sería 5 tercios Por lo tanto X vale 40 por 3 sobre 5 Simplificamos y 3 por 8 es 24 Ese es el valor de X, que nos están preguntando el valor de DC Que vale 2 tercios de X 2 tercios multiplicado por 24 Simplificamos, 24 con 3 nos da 8 y 2 por 8 es 16 Respuesta correcta, alternativa C ¿Aquí te lo que 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 te